Muy buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor. Estamos en el mes de febrero, segundo día del mes de febrero. Mes en el que recordamos la presentación del Señor. Cuando Jesús era niño, sus padres lo presentaron al templo. Le fueron, le llevaron, según lo que cumplía, lo que prescribía la ley mosaica, llevaron todo esto y fueron a presentarlo al niño Jesús. Hoy, precisamente, estamos celebrando esta fiesta, la presentación del Señor. Y nos colocamos en la presencia de Él diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar las intenciones que tenemos para este mes. ¿Voluntario? Para que Dios existe muchas vocaciones para la vida religiosa y consagrada. Para que Dios bendiga la congregación Dominica de Nazaret en todas las obras apostólicas y visionarias. Para que Dios proteja la niñez y juventud del Ecuador del mundo, inspirándoles en el amor al estudio y al conocimiento de la verdad. Muy bien, gracias. Ahí tenemos las intenciones y también coloquemosle, presentemosle al Señor las intenciones que tenemos en nuestro corazón, las necesidades que quizás tenemos en nuestra familia. Alguna, quizás alguien nos dijo en algún momento, reza por mí, ora por mí, necesito, necesito un favor especial de Dios. Entonces, ayúdame con corazón. En este momento, pues, coloquemosle al Señor cada una de estas intenciones que tenemos. Y continuamos mirando la, el tema para hoy. Sin esfuerzo de nuestra parte. Jamás llegaremos a la, a la cumbre de una montaña. No te desanimes a mitad de camino. Sigue adelante por los, porque los horizontes se tomará, se tornarán amplios y maravillosos a medida que vas subiendo. Muy bien, gracias Sol. Gracias, Christopher, también muy caballerosamente dejo que las damas primero. La siguiente ya las ha, la les. Este, entonces, miren esta de acá. Yo creo que la imagen nos habla bastante. Muchas veces empezamos, juiciosamente, trabajando, trabajando, que quizás empezaría el segundo también con lo mismo. Empezaría muy, muy alegre, muy entusiasta a acabar, pero ya faltando es poco, faltando casi nada, se rinde. Entonces, quizás no puede pasar también a cada uno de nosotros. Empezamos, juiciosamente, presentando deberes, todo, trabajando, la letra muy bonito, el, quizás los primeros deberes con dibujitos, con el marco, con todo, con todo, bien bonito. Y ya estamos casi para finalizar el año. Ay, ya, como sea, copio del internet, lo pego y lo presento. Ya, ah, ya tengo muchos días, entonces ahora me confío, ya no, no entrego, no entrego deberes, ya no me conecto a clases. Y bueno, puedo empezar un montón de situaciones que a la final nos van a desencadenar con que estoy confiado de que sí voy a, y finalmente, ¿qué voy a hacer? Quizás algún supletorio, quizás algún remedial, o lo que es más triste aún, una pérdida de un año. Y es lo que en este momento se nos invita, se nos anima a que nosotros tenemos que continuar, tenemos que trabajar. Esto se llama la virtud de la perseverancia, a ser perseverantes, a ir constantemente, a seguir en ese camino que se ha emprendido. Y lo que nos dicen, camino, camino a la cima, pues vamos a encontrar algunos obstáculos, quizás camino, o bueno, llegamos en algún momento en su cima, y luego tenemos eso de que, confiado, ya estoy en la cima, entonces ya, ya tengo todo, todo el mundo ganado, todo está en mis manos, porque tengo todo 10, y resulta que en el siguiente me confío, y ya no tengo el 10 que esperaba, sino que no entrego deberes, quizás, no da afecciones, no da afección, y bueno, hay un montón de situaciones que nos van a desencadenar, llevando a otro, lamentablemente no llegando a la cima. Ahora sí, Cristo, va santísimo que tienes que ver. Pero no te ilusiones, porque solo alcanzarás la cima de la montaña si estás decidido a enfrentar el riesgo del camino. Muy bien, gracias. Como miramos a este, esta imagen, miren todo lo que, lo que hace este Señor para poder subir de espalda, con los brazos, con lo que sea, para poder subir a la montaña. Para poder finalmente llegar a la cima. Y no es solamente el que llegué a la cima y que ahí estoy, sino el mantenerme en la cima. Porque el 10 lo pueden ganar, pero durante todo el año lo pueden mantener. Entonces, eso mismo me pasa en situaciones. Yo puedo decir, bueno, voy a empezar a trabajar en la puntualidad. Un día soy puntual. Y ya puedo decir que sí, ya soy puntual, ya tengo la virtud de la puntualidad, porque un día llegué a la puntualidad. No, entonces tenemos que ir luchando, ir enfrentando los riesgos del camino. A veces nos sentimos como este muñecito. Estamos avanzando y de un momento a otro se coge y se retrocede, pero la perseverancia, la constancia, el poder continuar. Ya se casa como, se casa de una posición, se vuelve de otra posición, se hace de otra posición, pero nunca se rende. Y es lo que estamos nosotros que vamos a hacer. A no rendirnos nunca, a seguir continuando. Entonces, sigamos con la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haz nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Esta es la hora de María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito a tu eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como bien, en el principio, ahora y siempre, en el principio, en el principio, en el principio, en el principio. Amén. Y en el principio, en el principio, en el principio. Y en el principio, 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 en el principio. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por el momento de la obra. Entonces, les comparto lo que es el material que vamos a trabajar de manera individual. Cada uno va a trabajar y subir lo que es en la plataforma que ya les voy a asignar. Revisen, por favor, la plataforma. Está en la carpeta del tercer parcial. ¿Sí? ¿Me contaron? Esto es lo que van a trabajar. Esta pregunta de ellos. ¿Cómo vives tu vocación y vivirás tu futura profesión en clave de construir tu camino de sanidad? Para ello, tienen que coger y dar lectura a cada uno de estos temas que vamos a trabajar. Entonces, primero leemos para luego dar respuesta a esta actividad. Una vez que entreguen la actividad, se registra la agencia de dentro de la agencia de la... No sé si tenemos alguna duda. ¿Ya? ¿Cómo van a la captura? ¿Cómo van a la corto? Ya antes era copien. Yo voy a borrar un tarot. Ahora es la que me la capturó. Que dejo de presentarles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se confirman, por favor. Ya está subido el material. Revise, si ya lo tiene subido. Me dije que la asignación es que ahora aparece. Ahorita. No, 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 no. No, 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 no Ya, listo, gracias. Ahora sí, está la afirmación y sumo uno, dice vocación y profesión. Listo, chicos. Entonces, con esto nos vemos la próxima semana, que pasen muy bien. Que les brinda el trabajo. Nos vemos. Bye.